En este video resolveremos el ejercicio número 7 del libro Análisis Matemático 2 de Eduardo Espinoza Ramos, edición número 3, de la página número 32. El planteamiento es el siguiente. Integral de x menos arco tangente de 2x sobre 1 más 4x al cuadrado en d de x. Esta integral no es directa así como está planteada, pero si la expandimos puede hacer que se tenga una solución directa. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Con la lineabilidad vamos a expandir de la siguiente manera. Podemos expandir el numerador en base al mismo denominador, x de de x, y menos integral de 1 más 4x al cuadrado, y aquí arco tangente de 2x en d de x. Para la primera integral vamos a hacer una sustitución. Vamos a decir que 1 más 4x al cuadrado es igual a u, y diferenciando en ambos sentidos tenemos que sería 8x d de x es igual a d de u. Y si despejamos aquí, x en d de x es igual a d de u sobre 8. Esa es la primera sustitución para la primera integral. La segunda integral también vamos a hacer una sustitución. Esa es para la primera y para la segunda. Vamos a decir que arco tangente de 2x es igual a z. Si diferenciamos en ambos sentidos tenemos que la derivada del arco tangente es, sería la derivada del argumento, la derivada de 2x es 2, en d de x sobre 1 más el argumento al cuadrado. El argumento es 2 de x. Todo ese al cuadrado sería 4x al cuadrado. Y este es igual a d de z. Si despejamos de aquí, solamente d de x sobre 1 más 4x al cuadrado es igual a d z sobre 2. Reemplazamos estas sustituciones en las dos integrales. Y nos quedaría, la primera integral tenemos x de de x y x de de x es igual a de u sobre 8. Entonces tenemos aquí de u sobre 8. Y tenemos el denominador 1 más 4x al cuadrado. Entonces 1 sobre 1 más 4x al cuadrado es igual a u. En el primer caso. En la segunda integral, arco tangente de 2 de x nomás es igual a z. Y en cambio, d de x sobre 1 más 4x al cuadrado es igual a d z sobre 2. Tenemos un d z sobre 2. Ahora estas integrales son directas. Podemos resolverlas. Sacamos las constantes y nos quedaría 1 octavo de la integral de d de u sobre u menos 1 medio de la integral de z de de z. Para el primer caso tenemos la integral sería 1 octavo de de u sobre u es logaritmo natural de u. En el segundo caso tenemos menos 1 medio. La integral de z sería z al cuadrado sobre 2 y más c. Dejamos todo en términos de la variable original. Y nos quedaría, para el primer caso tenemos 1 octavo logaritmo natural de u. Tenemos que es 1 más 4x al cuadrado. 1 más 4x al cuadrado. Menos, aquí podemos multiplicar 1 medio por 1 medio, sería 1 cuarto z al cuadrado. Z es igual, aquí tenemos la sustitución, arco tangente de 2 de x. Entonces 2 al cuadrado sería arco tangente cuadrado de 2 de x. Y todo esto más c. Y esta sería la solución de este ejercicio.